Ella lo zumba, lo zumba, cuando está en la rumba Lo zumba, lo zumba, pa' que tú la veas Cuando ella baila que ninguna se compare Su movimiento hace que mi cuerpo no pare Se hace dueña de la disco bailando Con su juego en la rumba sudando Cuidale su baile, su movimiento me tiene envuelto Cuidale su baile, mueve, mueve el alento Cuidale su baile, mueve, dale su baile, mueve Cuidale su, 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 su Welcome to the crazy Solo quiero darte un kiss Ven, ven, dime que sí Me gusta mi sex appeal Lady, come with me In the party, crazy nights In my people, beef all life En mi fiesta siempre nice, baby, be con yo Y dale zumba, zumba, que no pares la pista con la rumba, rumba Levanta la mano y dale, mueve, mueve Hace que ya vino, pa' bailar mi euro latino Y dale zumba, zumba, que no pares la pista con la rumba, rumba Levanta la mano y dale, mueve, mueve Hace que ya vino, pa' bailar mi euro latino Cuando ella baila que ninguna se compare Su movimiento hace que mi cuerpo no pare, no Se hace dueña de la disco bailando Bailando, bailando Con su juego en la rumba, sudando Y dale, zumba y mueve Su movimiento me tiene envuelto Y dale, zumba y mueve Muévelo lento, lento Y dale, zumba y mueve Y dale, zumba y mueve Y dale, zumba, zumba, zumba Welcome to the crazy Y dale, zumba, 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 zumba ¡Suscríbete al canal!